¿Qué es Colombia Mar? Colombia Mar es una feria industrial de la industria naval, marítima y fluvial de Colombia. Es tal vez la feria más importante que se desarrolla en la región. Estamos convocando marinas de guerra de 14 países distintos, astilleros, empresarios, delegaciones oficiales y por supuesto la academia en un solo espacio del 11 al 13 de marzo en Cartagena de Indias donde acuden todos estos actores del sector, del clúster astillero en busca de posibilidades de negocio y de divulgación de los avantes científicos y tecnológicos en el diseño y construcción de buques tanto militares como buques de transporte, mercantes y buques de trabajo. El día de ayer nos reunimos con la ANDI para crear un grupo especial dentro de todas las organizaciones de la ANDI que fortalezca la base industrial de defensa. Base industrial de defensa que son más de 350 empresas y compañías que producen bienes y servicios para el sector. Es así como en Colombia Mar, pues damos a conocerle a estos 18 países que están participando de nuestras capacidades y nuestra voluntad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.